Y es que el congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, presentó una denuncia constitucional contra el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, y la Fiscal Suprema, Dele Espinosa, por infracción de los artículos 93 y 159 de la Constitución y por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y omisión de actos funcionales. Así mismo solicitó que sean inhabilitados de la función pública por 10 años. Esta denuncia fue enviada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado martes 16 de abril. En esa línea, el legislador defendió los votos que dio en el caso de la Junta Nacional de Justicia, que lo implica en coordinaciones.